De la mañana de este panel sobre el producto de construcción y la acústica. Bueno, tenemos con nosotros a Diago Masó. Diago es director técnico de Andimat y nos va a hablar de soluciones de aislamiento acústico. Si tengo que decir algo de Diago es que es un buen amigo desde hace mucho tiempo también. Muchos años. Y muchos años de compartir trabajos. Diago es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de San Pablo CEU. Es doctor en Ciencias de los Materiales por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Y es Executive MBA por el IES. Bueno, ya dicho todo esto, te dejo tu turno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y siendo la última ponencia, espero ser lo más ameno posible, que ya me imagino que estaréis todos con gusto de iros. Y, bueno, lo primero agradecer al Instituto la invitación de poder participar en este seminario. Que, además, bueno, la parte que me toca a mí hablar, ya hay muchas cosas que ya se han dicho. Entonces, tampoco voy a entrar mucho más en materia. El título de mi ponencia se llama Soluciones de aislamiento acústico. Hablaré un poquito sobre los tipos de materiales que hay. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque creo que no tiene mucho sentido. He traído algunas muestras de algunos productos porque hay veces que cuando te hablan de algún producto, pues si no has tenido contacto con él, pues no sabes muy bien. Entonces, bueno, aquí hay algunas muestras de algunos productos que el que quiera luego acercarse y verlos, cuando iré contando algunas soluciones específicas, pues bueno, podéis verlos aquí en in situ y que puede ser interesante, al que le parezca interesante. Claro que no, no se obliga a nada. Luego hablaré un poquito sobre la información que se deben de pedir a los proyectos relacionados con los materiales, que también Fernando ya me ha avanzado muchísimo en ese aspecto. Y luego hablaré de ejemplos de soluciones que aportan mejoras acústicas que no son muy extensivas, porque hay muchas más, en 20 minutos no daría tiempo a todo, pero bueno, un poco una pincelada de posibles soluciones que pueda haber. Como introducción, Andimate es la Asociación de Fabricantes de Materias Aislantes, que engloba tanto a fabricantes de aislamiento térmico como acústico, en construcción e industria. Dentro de la asociación hay asociaciones de producto, como es la Asociación IPEX, que es la Asociación del Poliestereno Extruido, ANAPE, que es la del poliestereno expandido, y PUR, que es la industria del poliuretano, ANFAPA, que representa a todos los fabricantes de sistemas SATE, de sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Hay un grupo de fabricantes de espumas flexibles, vidrios, marcos de los cerramentos acristalados, placa de yeso laminado, arcilla expandida y demás. Entonces, entrando ya en lo que sería el aislamiento, esto ya os lo ha explicado Fernando, la diferencia que hay entre aislamiento y absorción, que es muy importante porque cuando hablamos de un material aislante hay que ver qué se busca, y si lo que buscas es que sea aislante o que sea absorbente, para que minimice y que tenga unos efectos en las prestaciones acústicas del mismo. Entonces, pues al final, una pared formada por un material absorbente transmite todo el sonido, es absorbente pero no aislante, en cambio un muro de hormigón es muy aislante pero no absorbe nada, directamente no transmiten nada de la energía sonora a través de su estructura. Entonces, en función de ese material absorbente, se corrige la acústica de un recinto para mejorar la audición en el interior y hay sistemas de pared doble que el absorbente en la cámara ayuda a eliminar las resonancias que se producen en esa cavidad, aumentando así el rendimiento acústico del sistema. Un poco hablando de, o comprendiendo el aislamiento, si nos imaginamos un cerramiento en una fachada que es de 100% ladrillo, ciego, analizando, midiendo el aislamiento que tiene, podemos decir, bueno, puede tener 50 decibelios. Si fuera 100% vidrio, el aislamiento sería de 20 decibelios, pero en una construcción habitual, como por ejemplo que tengas un 13% de huecos en una fachada, el aislamiento pasa de 50, que sería el 100%, a 29. O sea que la influencia que tiene el hueco en un cerramiento en una fachada hace que sea el punto más débil, ya lo indicó Luis Vega en su ponencia, en la primera ponencia, y realmente dentro de una fachada, pues el punto débil siempre es la parte del hueco, y si fuera 50% ladrillo y 50% vidrio, pues ese aislamiento sería de 23. Entonces, bueno, un poco como concepto, que aunque tengas un poquito, la acústica no compensa una con otra, o sea, cuando tienes un puente acústico, estás perdido, por decirlo de alguna forma. Tienes que arreglarlo y arreglarlo en obra, que también es algo muy importante, porque, bueno, ya os lo contaré luego. Entrando en tipo de materiales aislantes, pues poniéndolos un poco por orden alfabético, pues hay materiales como la arcilla expandida, que no dejan de ser bolas de arcilla, que tienen una estructura porosa, que se utilizan sobre todo para relleno en granel, o también como bloques de arcilla compacta, como este de aquí, que se puede ver en esta imagen, con un arli-block, que tiene también prestaciones térmicas y prestaciones acústicas. Las bovedillas y calcitones de poliestileno expandido las he indicado aquí, pero realmente no es un material aislante como su función principal. Es la de aligeramiento del forjado, pero también, aparte de eso, también tienen unas prestaciones. La espuma lastomérica, que no dejan de ser unos cauchos sintéticos espumados, que su principal función es para aislamiento tanto en tuberías, en coquillas de tuberías, como en conductos. Luego, la espuma de polietileno de celda cerrada. Hay dos tipos, la expandida y la reticulada. Una de las funciones principales que tiene la espuma de polietileno es para suelos flotantes en prestaciones acústicas. Y luego también hay otras aplicaciones, como pueden ser en conductos, o alguna aplicación específica. La espuma de polietano, que hay tres formatos de espuma de polietano. La más utilizada en España es la aplicación de espuma de polietileno in situ. Luego está el polietileno conformado, que son planchas ya conformadas que vienen de fábrica. Y luego paneles sándwiches con alma aislante de espuma de polietileno, de doble cara metálica, que se utilizan tanto en naves industriales, paneles frigoríficos y demás. Otros productos, bueno, de la espuma de polietileno, hablar un poco, porque ellos han desarrollado productos porque tienen el producto principal es de espuma de celda cerrada, pero también hay fabricantes que han desarrollado productos específicos de celda abierta para prestaciones acústicas. El polietileno expandido, el típico polietileno expandido, que tiene este color blanco, pero también hay productos, como puede ser este, que es el polietileno expandido elastificado, que lo que hacen es que, con un tratamiento mecánico, parte de las celdas cerradas que tiene el producto se rompen y se elastifica el producto. Y además, en este caso, por ejemplo, tiene este color grisáceo porque tiene un tratamiento en la materia prima con grafito que hace que baje todavía la conductividad térmica. Y se utiliza tanto como para los suelos flotantes como para las bandas elásticas de, por ejemplo, las soluciones de siléntesis. Luego, la espuma de polietileno extruido, que la materia prima es similar a la del polietileno expandido, pero extruido en una extrusora. Lana mineral, no voy a hablar nada porque ya ha comentado Fernando todo lo que tenía que hablar. Hay otros productos similares a con estructuras lanosas realizados con poliéster. Incluso hay fabricantes que venden algún tipo de producto de estos usando la materia prima del PET, de las botellas de agua, de este tipo de polímeros, haciendo también estructuras lanosas y que se utilizan también en construcción, aunque no es muy habitual. Luego, perlita expandida, vermiculita esfoliada, unidades de vidrio aislante. Están incluidas las unidades de vidrio aislante porque lo que aísla aquí es el aire, pero también entraremos a hablar en prestaciones que acústicas que tiene el vidrio, que son interesantes y que hay que tener en cuenta. Y luego ya, para terminar, he puesto aquí sistemas compuestos de aislamiento térmico por exterior, los sistemas ATE, que se utilizan en obra nueva, pero sobre todo se están utilizando cada vez más en rehabilitación, y los sistemas de placa de yeso laminado con un material aislante. Además de estos materiales, pues hay también corcho expandido, fibra de madera, vidrio celular, paneles de fibra de madera, que también hablaré de, pondré un ejemplo de acondicionamiento acústico con este tipo de materiales. Y bueno, ya he visto un poco los tipos de materiales, ¿qué se le pide, qué pide un proyectista a un fabricante? Pues lo primero, como las exigencias del nuevo código técnico se basa en una exigencia in situ, lo primero que tendrá es que diseñar bien ese proyecto, y para ello tendrá o podrá utilizar los ensayos de laboratorio que le puedan facilitar los fabricantes, podrán utilizar también catálogos de soluciones aceptadas, y que sean sobre las soluciones concretas. Y luego, algo muy importante es que no solo tengas que tener un diseño adecuado, sino que aunque tú hayas diseñado, tengas un buen proyecto en diseño, si la ejecución no se hace correctamente, de poco te ha valido haber invertido mucho dinero en esos materiales para esas aplicaciones concretas si no tiene una ejecución adecuada. Y es algo que es crítico, sobre todo, al aislamiento acústico dentro de la vivienda, entre recintos de distinto uso, con instalaciones y demás. Entonces, bueno, lo que se puede pedir para justificar puedes ir por la opción simplificada, ya lo ha comentado Teresa, con la opción general, utilizar documentos reconocidos, como el catálogo de elementos constructivos, y luego algún software que te ayude a prediseñar ese edificio. ¿Y qué se le debe pedir a los materiales? Pues a los materiales, básicamente, aunque ya lo ha comentado Fernando, pues directamente se puede pedir a los materiales aislantes para relleno en cámaras, en el interior de una pared doble o placa de yeso laminado o un trasdosado, pues que sean productos de estructura porosa, de celda abierta, con una resistencia específica al paso del aire, que permita que sea absorbente, que tenga parte de esa energía la absorba el propio material y no la transmita toda, y luego en suelos flotantes que tenga una rigidez dinámica baja, es decir, que tenga un efecto amortiguador adecuado para la solución en concreta y adicional a la rigidez dinámica, que es ese efecto muelle, que es el, pues imaginaros el amortiguador de un coche, si tú lo pones en un camión desaparece el amortiguador porque pesa tanto el camión comparado con el amortiguador que está diseñado para el coche que no funcionaría, entonces, tiene que ser adecuado y además tener una clase adecuada de compresibilidad, es decir, que la reducción con el peso que tiene la solución, la reducción de espesor del material no venga deteriorada para que evite que el efecto muelle que tiene la propia solución. Y luego en control de reverberación en falsos techos, o en acondicionamiento acústico, pues es necesario el coeficiente de absorción acústica acorde con lo que se necesite para ese recinto concreto. Entonces, en el pliego de condiciones de un proyecto sí que debe contener esas características de los productos. Y ahora ya entrando en soluciones que puedan aportar mejoras o ejemplos de soluciones, voy a empezar a hablar un poquito de prestaciones que dan los vidrios para entender un poquito la parte del aislamiento de las fachadas el tema de los vidrios en ruido aéreo. Entonces, por ejemplo, un vidrio monolítico prácticamente se comporta mejor que un vidrio doble acristalamiento normal y corriente. Aquí tenéis las gráficas de aislamiento de un vidrio monolítico de 8 milímetros y uno de 4, la banda negra es de 8 y la de 4 azul. Y veis que tiene una resonancia crítica en un punto en el que cae que en función de cuanto más espesor va teniendo ese vidrio va desplazándose a frecuencias más bajas. En cambio, el doble acristalamiento tiene, en lugar de tener una frecuencia crítica, tiene dos, porque tiene dos vidrios. Entonces, tiene una a una frecuencia de 250 en este caso y otra, pues aproximadamente unos 3 mil y pico que coincidiría con la misma que la del vidrio monolítico. Es decir, que aislaría más un vidrio monolítico que un doble acristalamiento. Cuando ya entras a analizar dos dobles acristalamientos, cómo afecta la cámara de aire que tiene ese doble acristalamiento, cuanto más cámara de aire tenga, el doble acristalamiento, más separación tenga, las dos frecuencias críticas que tiene ese doble acristalamiento se van desplazando. Aquí tenéis, la línea roja sería un 4-12-4 comparado con un 4-6-4 y veis que se desplazan la frecuencia crítica un poco hacia valores más bajos de frecuencia, pero tiene un poco un comportamiento un poco mejor y cuanto más vas aumentando esa cámara de aire, a lo mejor a valores de aproximadamente 30 o 40 milímetros, estas tienen unas prestaciones mejores. Lo que pasa es que hacer un doble acristalamiento de espesor 40, pues normalmente no es el más habitual que se utilice en construcción. ¿Qué es lo que han desarrollado los fabricantes de vidrio para mejorar las prestaciones acústicas del vidrio? Pues incluir primero la asimetría que ya lo ha comentado Teresa en las mejoras que se pueden hacer en un vidrio para mejorar las prestaciones térmicas de un cerramiento acristalado que haya asimetría entre los dos vidrios entre los vidrios que están en la cara exterior y los que están en la cara interior e incorporar láminas butirales de aislamiento acústico específico como butirales acústicos que mejoran las prestaciones del comportamiento acústico del mismo. Entonces, por ejemplo, aquí veis un 412 4 más 4 con dos butirales acústicos que sería la línea roja que tiene unas prestaciones acústicas mucho más elevadas que un 412 4 normal o el mismo vidrio con unos butirales que no son acústicos. Entonces, los fabricantes de vidrio y de doble acristalamiento desarrollan vidrios específicos para las aplicaciones que se pidan porque el vidrio es una parte de ellas que luego tiene que estar unido a un marco el marco imprescindible que tenga una alta permeabilidad al aire para que tenga una clase 3 o 4 para que tenga buenas prestaciones y que pueda cumplir con las exigencias que se le va a pedir al hueco en el código técnico. Aquí tenéis ejemplos de soluciones específicas de diferentes tipos de vidrio pues con un 464 con un 8126 que tiene un aislamiento de 35 y luego ya para valores para exigencias mayores pues te puedes ir incluso a valores por encima de 47 decibelios con vidrios laminares acústicos por ejemplo el Climatid Silance con una cámara de 15 o 24 y con valores de espesores de vidrio en cada cámara de 16 milímetros que es bastante pero es una solución que te permite unos aislamientos que rondan casi los 50 decibelios. Entonces bueno aquí tenéis esta información todo lo que es información que os estoy dando aquí la podéis descargar en la página web de Andimat hay un apartado de soluciones de acústica y hay un documento extenso donde habla primeramente de características de acústica luego características genéricas de los materiales acústicos y luego ya cuando entras a hablar en soluciones y ensayos in situ que han hecho los fabricantes ya tiene que venir la marca comercial del producto concreto en el que se ha hecho el ensayo porque no vale no se puede generalizar para todos entonces es algo que está puesto así en esa estructura luego otro tipo de soluciones para aislamiento a ruido por ejemplo con lana de poliéster que son equivalentes a las que puede haber con lana mineral tanto en trasdosado como en tabiques dobles y con doble placa de yeso en las dos caras o incluso tabiques triples luego también por ejemplo aquí hay unas soluciones de la espuma de polvetano la espuma de polvetano la que se utiliza normalmente es espuma rígida la espuma rígida tiene unos unas prestaciones acústicas no muy buenas tiene una permeabilidad muy buena porque es una capa continua y entonces lo que han desarrollado algunos fabricantes son soluciones que combinan tanto la aplicación de espuma de celda cerrada y luego sobre esa aplican un producto de celda abierta y han hecho unos ensayos con diferentes soluciones tanto de ladrillo perforado de medio pie con la solución de 10 milímetros de una espuma cerrada y otra de celda abierta de 30 de celda abierta y con una placa de yeso laminado con unos valores de aislamiento de 52 y de nivel de diferencia de presión sonora entre recintos para ruido de tráfico por encima de 45 decibelios diferentes soluciones con diferentes materiales aislantes que ya os digo aparecen aquí luego también para tabiques para divisiones interiores tanto soluciones con ladrillo perforado y ladrillos de gran formato con aislamiento de celda abierta con unos aislamientos de 58 o 60 y con un nivel un aislamiento a nivel de presión sonora del recinto de 51 que cumpliría valores por encima de 50 y otros con placa de yeso laminado y este tipo de soluciones de aislamiento de celda abierta con niveles que cumplirían por encima de los 33 para divisiones interiores más a ver si esto funciona porque no funciona bueno aquí se en esta aquí se ve cómo se aplica sobre la la espuma de celda cerrada se aplica la espuma de celda abierta en la propia obra se forma la capa continua del sistema y una vez que está formada ya luego se coloca o bien la segunda hoja cerámica o la placa de yeso o la solución concreta que se haría en este caso para rehabilitación o en tabiquería y esa también han ensayado diferentes soluciones con un producto de relleno de espuma de probetano de celda abierta con unos valores de aislamiento de ruido aéreo de 51 y para placa de yeso de 33 y luego aquí por ejemplo se ve cómo aplican las soluciones de inyección de aislamiento dentro de la cámara donde van haciendo los agujeros con unas separaciones de los cerramientos laterales van inyectando el material por estos agujeros y cuando llega al orificio superior ya se ve que está cumplimentado que se ha rellenado toda esa cámara luego se quita algún remanente de producto que pueda haber y cuando terminaron en este caso pues hicieron el cerramiento para hacer un ensayo en laboratorio pero una vez que hicieron el ensayo al romper la capa pues vieron que absolutamente toda la cámara sí que se había rellenado estaba rellena totalmente de material aislante lo mismo con una placa de yeso laminado donde habían inyectado el material aislante en el entramado portante de placa de yeso y también un poco lo mismo y aquí se ve también rompieron para ver que estaba el material relleno en todas partes luego también hay soluciones bueno aquí más que soluciones realmente estos son unos ensayos de laboratorio con un producto de polistireno estruido que tiene unas prestaciones no aporta mejoras al aislamiento acústico principalmente porque es un producto rígido pero la propia solución por ejemplo en una doble hoja con un aislante que es rígido en el interior pues que tiene unas prestaciones acústicas que en la mayoría de los casos estituando lugares donde tengas un mapa de ruido muy exigente cumplirías la parte acústica de la fachada por el exterior siempre teniendo en cuenta la parte débil del hueco y luego en soluciones de impacto hay soluciones de impacto por ejemplo con láminas de polietileno que sería esta de aquí ensayos con mejoras de 21 decibelios para 5 milímetros o 24 si el producto es mejor sin el solo el forjado serían 80 y con la lámina de polietileno serían 62 por tanto la mejora serían de 18 y valdría esta solución para aislar recintos habitables sin instalaciones y en el caso del producto mejorado la mejora es de 21 llegando a 57 y te valdría para aislar recintos habitables con instalaciones aquí veis por ejemplo un ejemplo de la aplicación del producto esto que veis aquí no es una lámina de aluminio tal cual sino que es una barrera de vapor donde detrás de esto hay un material aislante de verdad porque poner este tipo de materiales si fuera un film reflexivo tal cual necesitaría ir un entramado de madera para evitar puentes térmicos con dos cámaras de aire que si sumas todo el espesor de toda la solución más toda la mano de obra y las complicaciones al final comparándolo con el aislamiento que podrías poner si pones todo eso con un aislante normal tienes mejores prestaciones térmicas bueno aquí se ven los detalles de la ejecución que se debe hacer bien porque si no de poco te vale productos de poliestireno expandido elastificado que sería este de aquí este tipo de producto donde dependiendo de como sea la masa del forjado tendrías mejoras entre 12 y 4 si la masa es muy pesada ya tienes una mejora de 4 no de 12 y cuanto más vas aumentando el espesor del producto llegas a mejoras mayores de hasta 19 decibelios para forjados ligeros y también en ruido de impacto tienes una mejora considerable y aquí estaría el producto para el polvuretano de para suelos que podéis ver aquí que es un producto que es totalmente flexible que directamente lo aplican a ver si se puede ver la imagen lo aplican directamente sobre el forjado formando esa capa continua de la solución y bueno se vería esta sería la solución y luego sobre esto se pondría un morteo de crecimiento y la solución final en acondicionamiento acústico unos paneles de fibra de madera donde tienen diferentes materiales y diferentes soluciones tanto el producto simple o en combinación con otros productos a lo mejor como un composite con lana mineral hay diferentes valores de coeficientes que pueden ser adecuados para cada una de las soluciones y luego ya para terminar pues también que hay soluciones de espumas elastoméricas para lo que serían evitar las vibraciones que se transmiten a través de las instalaciones y las redes de conductos y de transporte de fluidos dentro de un edificio y nada ya para terminar pues no es que yo sea gallego pero que depende con qué y cómo puede que el producto sea bueno puede que sea malo el depende es algo que en acústica es bastante así luego la desolidización con bandas perimetrales con las bandas elásticas en los cerramientos de doble hoja es más revelante que el tipo de material absorbente en la cámara esa banda elástica tiene que estar bien ejecutada con las soluciones para que funcionen si no no tienes el aislamiento adecuado y luego el punto crítico del aislamiento de las fachadas es siempre el hueco y hay que tener en cuenta los acristalamientos el sistema de cierre de los marcos y luego no solo que tengas una ventana buena sino que luego la instalación correcta de ese cerramiento acristalado en el edificio sea el adecuado y que tenga unas masillas y esté bien sellado porque de poco vale poner unas ventanas muy buenas y luego el que lo instala presenta la ventana pone una espuma por un lado quedan huecos y por ahí tienes un puente acústico y en general pues rehabilitar la envolvente incorporando aislamiento tanto por interior exterior o en la cámara se mejora o al menos no se empeora el comportamiento acústico del edificio las tuberías bajantes conductos poniendo materiales que absorban y que reduzcan las vibraciones es algo que mejora mucho el tema de aislamiento y bueno y que en obra nueva es obligatorio los suelos flotantes hay soluciones de suelos flotantes o soluciones como por ejemplo con espuma de polietileno como esta para aislamiento en rehabilitación con parqués para poner debajo de parqués que mejoran el aislamiento a ruido de impacto y en algunos casos también será necesario también techos acústicos y nada deciros para terminar que hay campañas de aislamiento hay campañas que dicen que si mejoras tu edificio se mejora tu vida y al final el primero que tiene que estar convencido es el ciudadano entonces cuando hablamos de mejorar y rehabilitar los edificios el ciudadano es el primero que no se preocupa en ello y es importante que este tipo de campañas continúen y se hagan más en este sentido y nada más muchas gracias muchas gracias vamos a tener que hacer un día una más monográfica de esto